La noticia fue revelada por el gobierno canalero por medio de un comunicado en el cual se detalla que La República Popular China confirmó su respaldo al proyecto del gobierno del presidente Juan Carlos Varela para la construcción de un tren de pasajeros y carga que comunique las provincias de Panamá y Chiriquí. Según la misiva oficial panameña, China realizará un estudio de prefactibilidad para la construcción de un tren que una la capital panameña con la provincia de Chiriquí. Sobre este tema, el presidente Varela expresó a un medio de comunicación panameño que el proyecto ferroviario cubriría en apenas dos horas y media una distancia de 450 kilómetros y demandaría una inversión aproximada de 5.500 millones de dólares que el país pagaría entre 20 y 30 años. El mandatario estuvo en Pekín en el marco del primer viaje de estado de un presidente panameño a China con motivo del establecimiento de relaciones entre ambos países y sostuvo reuniones con altos directivos de China Railways Corporation, una de las ferroviarias más grandes del mundo, antes de trasladarse a Shanghai en tren para continuar su agenda oficial. Hoy viajamos desde Beijing hasta Shanghai en un tren de alta velocidad para conocer de cerca la tecnología y experiencia con la que cuenta la República Popular China en la construcción de sistemas ferroviarios. Durante su visita, Varela y su homólogo chino Xi Jinping mantuvieron su primer encuentro bilateral en el Gran Palacio del Pueblo en la simbólica Plaza de Tiananmen y suscribieron 19 acuerdos de cooperación en distintos sectores económicos como el transporte, el turismo, el comercio, la energía y las finanzas. Recordemos que China es en la actualidad el segundo usuario más importante del Canal de Panamá y el primer proveedor de la zona libre de Colón, la zona franca más grande del hemisferio ubicada en el Caribe panameño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!